¿Qué te obsequió Tony Stark? ¿Qué te obsequió Tony Stark? Algo infinitamente poderoso, sin duda. Un guante como el mío. No te enojes conmigo, Bruce. Tony. ¿Pero por qué darle a un hombre un obsequio que solo un monstruo puede manejar? Quizá Tony Stark te está preparando para una amenaza superior a lo que puedes manejar. Sabe que el poder bruto y la intensidad salvaje tienen límites. Sabe que todo ese tamaño y fuerza de los que presumes no son nada en comparación con lo que está por venir. Y saber lo poco que importa hasta el mismo Hulk te hace enojar. Lanzadores de cohetes, ¿de verdad? Podrían causar daño, sí. Pero tendrás que controlar tus emociones si esperas dar en el blanco. Artillería pesada. ¡Qué belleza! Un lanzador de proyectiles, pero es un arma que requiere precisión y paciencia. ¿Tus amigos vengadores realmente esperan eso de alguien como tú? ¿Acaso ese puño torpedo pretende asustarme? Estoy listo y sé que serás derrotado Hulk, pues nunca aprendiste que el poder fuera de control. En realidad, no es poder en absoluto. Tengo fuerza, estoy furioso y estoy listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!